Lo que sucede es que la nobleza indígena escribe también cartas, probanzas a los reyes de España, a los monarcas, pintan algunos códices, son documentos pictográficos, explicando esa participación en la empresa conquistadora, pero son fuentes que generalmente siempre se han quedado en un segundo plano. Bueno, que los escudos de armas son una, en mi opinión, una prueba de la activa participación indígena de estos nobles en la conquista y que se solicitan como recompensa a sus servicios, junto con otra serie de privilegios que los monarcas españoles realmente concedieron. Que Carlos V y Felipe II entregaron a estos nobles, a solicitud de ellos, por esa participación en la conquista, bueno, ellos escriben varios argumentos que vamos a ver, y pues los monarcas españoles están de acuerdo, le conceden estos escudos y por la famosa Translatio Imperi. Son también símbolos de estatus social, es una deferencia y un reconocimiento por parte de la corona española que rememora la grandeza de los antiguos señores como grandes conquistadores, estos escudos se labraban en las fachadas de las casas, en las iglesias, en tu lugar de enterramiento, entonces el pueblo podía ver que el nuevo señor del otro lado del mundo estaba reconociendo a sus antiguos señores. Entonces, es algo de prestigio, ellos están legitimados frente a su pueblo, los nobles indígenas. Y en el caso de cuando reciben un escudo de armas en los pueblos, ellos ascendían a la categoría de ciudad. Los indígenas normalmente vivían en pueblos, mientras que los españoles vivían en villas o en ciudades. Entonces, al momento de recibir un escudo de armas, tú subías de categoría a la categoría de ciudad. Y claro, probablemente si tu vecino tenía un escudo de armas, pues el otro también quería el suyo. Y bueno, eso hizo que se activaran muchas cartas al monarca para solicitarle también la categoría de ciudad y contar con la protección real. Que luego en la realidad parece que tampoco era muy efectiva, o sea, no iba mucho más allá. Y finalmente, pues estamos viendo símbolos relacionados con la guerra en esos escudos, pero también con la identidad del solicitante o del pueblo del señor que solicitaba. Que son topónimos, dioses prehispánicos, pero también elementos de la religión católica, lugares de origen, símbolos de órdenes guerreras, etc. Y se desnota que todavía había una resistencia muy fuerte a perder esa identidad prehispánica. Muchísimas gracias. Gracias.